La oferta fue buena, me sentí muy a gusto aquí y yo creo que acabamos mal el año pasado por así decirlo, por lo del coronavirus y tenía ganas de volver y mejorar las cosas y ver que esta temporada vaya bien y nada más. Yo estuve dos años en Unicaja de Málaga, luego dos años en Andorra, en el Morabán de Andorra y luego un año en San Pablo Urgo. Con Unicaja de Málaga llegué con 16 años y estuve en un campeonato de España con mi club de Gran Canaria, en un club de pueblo que se llama Torbellino y me vieron en el campeonato de España y entonces me ofrecieron fichar con ellos y al final elegí irme a Unicaja y estuve allí. Pues un entrenador que tuve en mi equipo de Gran Canaria que se llama Antonio de Torres, que es un gran entrenador y la verdad que me ayudó mucho cuando era joven y le doy mucha a la clase, básicamente. Mejor momento que recuerdo cuando debuté contra el Madrid en ACV. Pues estoy estudiando ahora el Tafá, a distancia, pero manteniendo los estudios e intentar buscar algo relacionado al deporte. Trabajador. O sea, yo creo que si no trabaja no consigues las metas que quieres y la verdad que gracias a los club que he estado me lo han inculcado mucho y es lo que yo busco, trabajar mucho. La mayoría de equipos son totalmente diferentes, pero siempre han sido, en el vestuario hemos tenido buena química y tal, pero este año al ser la mayoría españoles y tal, pues yo creo que se nota un poquito más, pero cada año varía básicamente. O sea, yo creo que este año estamos muy unidos, somos un equipo más corto, pero la verdad es que somos bastante compañerismo y tal, o sea, está bien. Pues como todos los años y partido a partido, hemos tenido pocos partidos de preparación porque dieron un positivo en la roda y tal y hemos tenido algún problema que otro, pero yo creo que es un equipo que puede competir y yendo partido a partido podemos sacar algo a futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!